Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy pues he tenido que hacer este vídeo rapidito ya que acabo de venir de Sephora y cuál ha sido mi sorpresa que he podido comprar la paleta Naked 3 de Urban Decay. Os recuerdo que yo estoy en Francia, entonces a la venta ya está aquí en Francia. En España creo que a lo mejor tardará un poquito, no sé exactamente. Pero bueno, os voy a mostrar cómo es la paleta para ver si os termináis de decidir o por el contrario pues no os gusta y así pues eso que os ahorráis también. Bien, pues voy a enseñarosla, la tengo aquí. Me ha costado 45 euros, sí 45 euros y os la muestro. Es así la cajita, es en un color nude, con la letra dorada, con las sombras aquí. Tiene un relieve muy bonito, muy agradable al tacto. Y pues detrás viene el nombre de las sombras y pues digamos un poco la descripción de la paleta. Entonces la abres y te encuentras con un estuchito metálico y es como si estuviera arrugadito. Es muy original la verdad, este pagallín es súper original. Y por detrás lo mismo, con ese efecto de tela arrugada, pero es totalmente metálica. Y vamos a abrirla. Al abrirla nos encontramos un espejo. Yo le he quitado ya el papel protector, ¿vale? Es un espejito que no os voy a mostrar detenidamente porque claro, es que si no os voy a cegar. Y en la parte inferior lleva la misma, creo, el mismo pincel que hay en la Naked 2, que viene a ser así. Voy a quitar el plastiquito para que lo podáis ver bien. Son de pelo sintético y uno más bien es para aplicar, que es este, y el otro un poco más para difuminar, porque es más gordito. ¿Vale? Es así. Con el logo de Urban Decay y creo que es el mismo de la Naked 2. Yo la Naked 2 no la tengo porque se me parecía bastante a la Naked 1 y como ya tenía la 1, pues entonces no decidí comprar la 2. Pero esta en concreto sí porque los tonos rosados a mí particularmente me gustan. Y más sobre todo porque son tonos rosados naturales que se pueden utilizar a diario, que se pueden utilizar para maquiar a una novia, que se pueden utilizar para muchísimas ocasiones. Entonces, pues os voy a mostrar la paleta. Espero que la luz sea buena. Para que veáis bien los tonos. Y a mí es que me ha encantado, es que las tonalidades son preciosas. Son muy bonitas, la verdad. Y es que no me he podido resistir. Os voy a enseñar el swatch de cada una de ellas. Voy a coger una toallita y así os lo enseño bien. Y hacemos un poquito el swatch correspondiente. Voy a probar primero esta, que es la Strange. Es un beige mate con un subtono rosado. Todas las sombras tienen un subtono rosado. Es así. Y es esta de aquí. A ver, os voy a hacer un poco de zoom. Esta de aquí. Son súper sedosas, tienen una pigmentación muy, muy buena. La verdad es que tienen muy buena pigmentación. Y vamos a ver ahora la Dust. Que es este rosa de aquí, rosa claro. Esta tiene una textura diferente. No es tan sedosa. Se nota un poquito más el shimmer. Pero aún así la pigmentación no está mal. Me recuerda a algunas que hay de MAC. En cuanto a la composición. Veis, tiene un shimmer muy sueltecito. Y no tiene una cobertura muy alta. Y aquí la podéis ver. Vale. Perdonad si oís un gatito. Es que está por aquí dando un poco por saco. La siguiente es la Burnout. Y os enseño también el color. Y sobre el brazo. Es un rosado también. Con un toque beige anaranjado. Muy bonita. Tiene una cobertura muy buena. Esta también es sedosa. Y es bastante fácil de aplicar. Y ahora vamos a ver la Limit. Que es esta de aquí. Es un rosa mate. Como veis, tiene esta pigmentación. Es un rosa mate tirando al gris. Más bien al topo. Y es esta de aquí. Es súper bonita. Me encanta. Es súper bonita. Y vamos a seguir rápido. Porque no quiero que se me haga muy largo este vídeo. La siguiente es la Buzz. Que es un rosa metalizado. Con un toque... Con un toque malva. Aquí lo podemos observar. Podríamos llamarlo un topo rosado. Un topo malva. Tiene también una pigmentación algo particular. Ya que el shimmer se nota un poquito más. Pero en este caso la cobertura es buena. Como podéis ver aquí. Es muy bonita. Y seguimos. Con la sombra Trick. Sombra Trick. Es un rosa anaranjado. Amarronado. A ver si la enfoca. También de la misma textura que la Buzz. Y vamos a verla ahora. Sobre la piel. Aquí está. Es muy bonita. Tiene ese halo dorado precioso. Es súper bonita. Y sobre la piel. Para que veáis la pigmentación es súper buena. Con una pasada. Cubre muy bien. Veis. Tiende un poco más al naranja. Y seguimos con la sombra Nuner. Que es un rosado malva lila. Esta tiene una textura más suave. Y es totalmente mate. Voy a enseñar. Yo es una paleta que veo. Muy bonita. Esta es. Muy bonita. Muy ponible. Para todos los días. A mí me encanta. Me encanta. La siguiente es. Layer. Esta. que es más bien. Es que como todos tienen la base rosada. Simplemente os voy a hacer el swatch. Porque me es muy difícil explicarlo. Porque todas tienen esa base rosa. Y es otro topo. Pero esta vez un poquito más amarronado. Más grisáceo todavía. Que las anteriores. Más oscura. Con un toque rojizo. No sé si a lo mejor. Aquí podéis ver que es un poquito más rojiza. ¿Vale? Es esta. Para que veáis bien los colores. Bien. La siguiente es. Factory. Que es. Otro rosado. Claro. Pero. En. Con una tonalidad. Más amarronada. Más intensa. Que. Layer. Y también ese reflejo metalizado. Y. Vamos a. Verla. Es esta. Es muy chula. ¿Veis? Es un marrón. Mucho más intenso. También ese efecto metalizado. Aquí vais viendo todos los tonos. Y ya nos quedan tres. Murchot. Que es más gris. Si no lo veo mal en la cámara. Es más gris. No. No es más gris. Es otro marrón. Rosado. Tirando al topo. Si os gustan los topos. Es que. Es muy bonito. Muy muy chula. Muy chula. Y ya os digo que. Como trae esta mate. Es que con esta paleta. Lo tienes todo. Para completar un look. Perfectamente. La penúltima. Es dark side. Que ya tira más. Al tono ciruela. Es un tono ciruela. Y para que lo veáis. Es un tono ciruela. A ciruelado. No llega a ser con tanto. No llega a tener tanto brillo metalizado. Como las anteriores. Pero tampoco es mate. Ahí está. Voy a poner un poquito más. Para que apreciéis bien el tono. Veis. Es un ciruela más oscuro. Es un tono mucho más oscuro. Que el resto. Y es muy bonita la verdad. Y por último. Black Hurt. Que sin duda es bastante especial. Porque lleva negro. Y lleva un shimmer en tonos rosas. En tonos morados. Y creo que es muy bonita. Voy a ponérosla así. Porque así. Creo que se capta bien. Todo el efecto de la paleta. Así. Para que veáis exactamente los tonos. Perfecto. Y os voy a mostrar la última. Black Hurt. Es. Ya os digo. Un negro con un. Con un shimmer. Rojizo. Rosado. Me recuerda a alguna de Nars. Que ahora mismo. No recuerdo su nombre. Pero me recuerda a una de Nars. Que hay. Que es bastante famosa. Y os pongo por aquí el swatch. Esta es. Es súper bonita. Y esta es la paleta. Estos son los swatches. Yo sabéis que tengo blog. Pero no lo suelo actualizar. Entonces no me voy a parar. A hacer una entrada de la paleta. Simplemente espero. Que os sirva. Con. Con este vídeo. Que creo que se ve bastante claro. Se me olvidaba deciros. Lo que hay dentro de la caja. Ya que no solo viene la paleta. Sino que viene también. Esto de aquí. Que todavía no lo ha abierto. Y parece ser. Que es. El Eyeshadow Primer Potion. De Urban Decay. Como sabéis. Que es la prebase. Para. Para las sombras. Así es que imaginaos. Si las sombras. Pigmentaban así de bien. En el brazo. Sin ninguna prebase. Pues imaginaos. Con la prebase. Lo único malo. Es que no es. El típico botecito. Que viene normalmente. Que viene muy bien. Porque. Cunde bastante. Sino que son. Unas muestras. De cuatro tonos diferentes. Ok. Vienen así. Entonces. Una vez. Lo abras. Francamente. Tienes que consumirlo. Rápido. Porque esto se seca. No es lo mismo. Que si te. Llegan a regalar. El típico. Ahora mismo. No tengo ninguno. Aquí a mano. Pero. Los típicos. Botecitos. Que daban de. De muestra. En las. Estos. Esos. ¿Veis? A veces una imagen. Vale más que mil palabras. Con eso lo he dicho todo. Y nada. Lo he dicho. Que me parece. Que es una paleta. Muy versátil. Muy bonita. Los tonos rosados. Son preciosos. Porque es que no son. Exactamente rosas. Sino que tienen. Subtonos. Malvas. Subtonos. Topos. Subtonos. Marrones. Subtonos. Rojizos. Entonces creo que es muy muy bonita. Y. Yo creo que esta vez. Por mi parte. Han. Han acertado bastante. Por lo menos con mis gustos. Y. Y nada más. Que espero que os haya gustado este vídeo. Que. Os haya podido ayudar. A decidiros. Si comprarla o no. Comentadme. Bajo. Que os ha parecido. Y bueno. Pues deditos arriba. Si os ha gustado este vídeo. Compartidlo en vuestras redes sociales. Y lo he dicho. Que muchas gracias. Y nos vemos en los próximos. Hasta luego. Muah. Más. Más.